¿Será que por algo te pasa la cosa? ¡Bienvenidos, amigos, amigas! ¡Al rincón más sincero de la carretera! ¡Aquí en el Patagüal, a todo corazón rocanrolero! ¡Bienvenidos al Club del Amigo! Tine de fracasos en tu vida No te pueden oír desalentar Lo que fue ya está y no te lamentes Lo que viene siempre fue mejor a los de atrás Es que a ti nadie te entiende Te quejas de todo y luego te va Es que así no solucionas Pero hay un amigo que te ayudará ¿Será que por algo te pasan las cosas? Y ves preocupado de lo que no importa Ay, 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 ay ¿Será que la vida te pasa de daño? Pero hay un amigo que te está esperando Es que tú cambiaste de repente Llegaron los treinta y todo mal Casamientos, hijos, nueva vida Y al final siempre volvemos al mismo lugar Y es que a ti nadie te entiende Quejas de todo y luego te vas Y es que así no solucionas Pero hay un amigo que te ayudará Y es que tú que lo buscaste No te vengas a quejar Si al final te perdimos de acá Entre mi bienes a que no solucionas Entre mi bien y al mar Entre mi bien y al mar ¿Será que por algo te pasan las cosas? Y ves preocupado de lo que no importa Ay, 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 ay ¿Será que la vida te pasa de largo? Y el club, el amigo, te sigue esperando ¡Ale, ale, ale! ¡Agua te va a chupir!